El alcalde Javier Lacalle ha alcanzado un acuerdo con la Junta para evitar que la contabilidad del Ayuntamiento vuelva a estar intervenida. Ayer firmó un decreto por el que incorpora al presupuesto 17 millones y medio de euros de los remanentes de 2018. Hemos cumplido lo que nos comprometimos en junio del año 2017. Con consecuencias directas, el Ayuntamiento no va a tener ningún otro plan económico financiero. El concejal Vicente Marañón será el cabeza de lista de ciudadanos al Ayuntamiento de Burgos. A pesar de que el candidato a la Junta, Francisco Igea, apoyaba la candidatura de Gloria Bañeres, la dirección regional ha elevado a Madrid la de Marañón. Los peajes de Briviesca, Ameyugo, Miranda de Ebro y Pancorvo ya han pasado a la historia. Para después de Semana Santa quedan pendientes la retirada de los tres de mayores dimensiones, los de Armiñón, Castañares y Rubena. El investigador burgalés y catedrático de Medicina y Microbiología, Adolfo García Sastre, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Burgos. Es uno de los mayores investigadores del virus de la gripe y ejerce su profesión en Nueva York. Seguir apoyando la investigación, seguir apoyando la formación del personal investigador y no solo la formación del personal investigador, sino luego dar la capacidad a esos investigadores de poder realizar investigaciones. El Museo de la Evolución Humana y la Fundación Telefónica rinden homenaje al cineasta Stanley Kubrick en una muestra que recoge manuscritos originales, dibujos de Santiago Ramón y Cajal, bombas nucleares o un detector de emociones. La Casa Real ha confirmado la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia en la inauguración de la exposición de las Edades del Hombre. Ángeli abrirá sus puertas el próximo jueves 11 de abril a las 11 y media de la mañana. La Casa Real ha confirmado la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia en la ciudad.